Ganar a Destro en su casa con un partidazo, el día cuando tienes ganas de tu cumpleaños, te faltó que le tocan a la lotería. La verdad que ha sido una victoria importante y es aquí muy contento el partido. Nosotros en una especie de final porque no queríamos que desengancharnos y estar en una buena oportunidad para acoger a un rival y lo hemos conseguido. Hicimos un partido muy serio y muy completo de todo el equipo. Me imagino que es la mejor vuelta de un viaje de toda la temporada, ¿no? Sí, cuando se gana todas las vueltas son más fáciles y hay muchas más risas. El vestuario con... ¿Euforia contenida? Sí, nuestra situación tampoco da lugar a muchísima euforia. La realidad es la que es. Nosotros ganamos en un partido importantísimo para asegurarnos en el futuro poder luchar con garantías por la permanencia. y ya está. No hay más. Estábamos con una situación muy mala hace menos de tres semanas. La hemos controlado y ahora, bueno, después de acabar la primera vuelta, si consiguésemos al menos sacar un partido de los dos, poder afrontar la segunda vuelta y decir que, bueno, pues si lo hago muy bien, lo puedo conseguir con un objetivo que se haya puesto muy complicado. ¿Has invitado mucho a los equipos que tienen cinco, los que tienen seis, el calendario? ¿No importa? ¿Ya caerán si nosotros seguimos? La verdad que no lo he mirado porque la realidad es que dependemos de nosotros mismos. y el principal problema lo teníamos en nosotros. Por lo tanto, yo creo que el camino que estamos utilizando, centrando en nosotros, en ir con mucho citarse a todos los partidos, es el camino que tenemos que seguir para ganar el futuro. El equipo, sobre todo en puntos, desde que ha llegado por fin, en los últimos partidos casi 5 metros más, tiene un mejor porcentaje de tres, coge más rebotes. Esas tres pueden ser las aspiraciones. Sí, seguramente. Esas son cosas que te dan muchas más posibilidades de victoria hasta aquí, ¿no? Yo creo que la primera victoria nos dio un mochilo importante de encima. Y a partir de ahí, quitando el partido de Zaragoza, pues yo creo que el equipo ha estado muy bien. Sí, evidentemente. O sea, cuando las cosas funcionan es porque el grupo funciona. Y yo creo que todos los jugadores han encajado a la perfección y todos nos hemos encontrado un poquito más en nuestro sitio. La calidad de los entrenos es muchísimo más alta porque tenemos mucha más gente para entrenar. Y eso al final se nota porque no se juega como se entrena. Y bueno, son los jugadores que nos han aportado muchísimo. En el plano personal, Pedro, no sé hasta qué punto en las jornadas iniciales tuviste esos problemas de rodillas. Supongo que en ese momento tampoco te apetecía hablar mucho de ello. Ahora, quizás puedes decir si eso realmente te ha limitado. Ahorita hemos estado muy mejorado a las últimas semanas. ¿Hasta qué punto ya estás bien físicamente y es eso lo que te permite? La verdad es que estuve dos meses con bastantes problemas. Posiblemente el no parar cuando debía se complicó todo un poco. Pero bueno, ya está pasado. Me he encontrado mejor las últimas tres semanas. Y eso hace que físicamente me sienta bien. Hace que en la pista estén muchos juegos como es eso. Me pasa todo. La verdad en rachados. Un rol reto más difícil. Otro partido muy complicado fuera de la casa. Sí, es un partido muy complicado para nosotros. Sobre todo por el nivel físico que ellos tienen. Un nivel físico muy superior al nuestro. Y bueno, nuestras posibilidades de competir, de llevar la victoria. Sacar porque no tengan su mejor día, evidentemente. Y que a través de la inteligencia sepamos contrarrestar su nuevo físico. Sabia, creo que ellos están buscando ya certificar la carrera últimamente. Esa posición para la Copa. Tiene un partido previo a empezar con la Lina. Vamos a ver. Es un partido muy complicado. 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 Hombre, para ellos tengo que pensar que no se encontrarán con un mejor en mi caja. Porque ellos han jugado muchísimo. Yo sé quedarse en la Copa. Se quedaba meses en tres para ellos. Y bueno, en Euroleague va muy bien. Y es un equipo muy complicado. Pero bueno, nosotros vamos con ilusión. Y sabiendo que hay que hacer las cosas muy bien. Pero que las podemos hacer bien. Para el momento final, con la ciudad de Néstor. Se te ve mucho más cómoda. Esa dirección que tú quieres, ¿no? Sí. ¿Quieres poder poner el EF? Sí. Yo ahora mismo me encuentro muy bien. Pero con el resto de compañeros. Yo creo que el equipo está muy bien. Al final, cuando las cosas funcionan, pues todo es más sencillo. Hacer 26 de valoración. Hablando del infalible y un par. Me imagino que te agrada, ¿no? Sin fallos, resistencias, ganas de 10 de valoración. Sí. Sí, sí. Evidentemente. Si soy sincero, lo que me importaba era la victoria. Y bueno, y todo el área personal, pues... Aparte que no me gusta mucho hablar del tema. Sí. Claro, sí. Sí. Si juegas bien y no ganas, pues... No. Pues no sirve de nada. Y... Al dijo, por fi... No sé si es en broma o no sé, porque haces un esforcito. David era el padre y Pedro era la madre del grupo. No sé si es un esforcito bastante grande. No sé si es un esforcito bastante grande. Yo creo que... Se portan bien los niños. Yo creo que todos somos muy importantes y... Y al final todos tenemos... Todos tenemos un rol en que asumirlo. Yo creo que ahora lo estamos asumiendo todos bien y... Y por eso la cosa funciona. Pedro, quedan creo que cuatro o cinco jornadas para el farón de la Copa. ¿Os marcáis ahí un número de victorias que os vuelvan a enganchar ya con la zona... Digamos, de la salvación? Pues eso es a muy largo plazo. Es a muy largo plazo, ¿no? Yo... Yo creo que ahora... Pues... Bien. Los dos partidos para financiar la primera vuelta. Es muy importante cómo lo acabemos. La tenemos que acabar con una victoria más sea como sea. Con... Y... Y si lo conseguimos, pues... Si, ahora lo miramos para la mañana. Eh... A ver.